Muy bien. El siguiente error que solemos cometer es la distancia al sujeto. No determinamos bien la distancia al sujeto. Casi siempre nos quedamos lejos del sujeto y lo que conseguimos es que el centro de interés se quede muy pequeño en la foto. No se aprecia bien. Encontramos una flor o una planta en flor y hacemos la foto de forma que la planta en flor al final ocupa una porción de un 5% de la foto. Entonces no tiene una presencia visual llamativa. Suele ser un error. Hay que acercarse a veces más a los sujetos y dar más protagonismo a lo que realmente lo merece. Y uno de los más importantes es fondos e interés. Aquí os contaré una anécdota que a mí me sirvió de mucho. Cuando fui a Finlandia a dar un curso para profesionales me extrañó mucho primero que me llamaran. A mí que me llaman de Finlandia. No, hemos estado viendo sus fotos y nos han gustado mucho porque a usted le da mucha importancia al fondo. Hombre, ya me cayó simpático el tío, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Yo le hago intento esto y si no fuera verdad diría que sí. Total que una vez dicho esto digo, ¿y usted lo nota? Sí, hombre, claro que se nota. Los fondos impactantes, los fondos con mucha presencia visual en una foto pues se ven enseguida. Pues fijaos hasta qué punto se percibe esto. Así que lo que os he empezado recomendando es lo que hago realmente. Voy buscando fondos, fondos, fondos y después me muevo buscando sujetos. En este caso el sujeto no estaba aquí y con mucha fuerza de voluntad, porque olía muy mal, pues lo puse ahí. Al principio no sabía lo que era. Digo, esto era el chupacabra de este despediente X. Digo, esto es un híbrido de jabalí. Esto puedo decir yo que sé qué es lo que yo quiera. ¿Esto qué es? Un jamaguache. ¿Eso qué es? No, se ha extinguido. No me digas. Esto tiene mucho valor. Debe ser una cabra vulgar de estas canarias, ¿no? En Fuerteventura. Bueno, vamos a ejemplificar esa distancia al sujeto. Vamos a jugar con esa escala al sujeto. ¿Vale? La miramos. Bueno, ya no transmite lo mismo. Ya no es lo mismo. Es decir, de ser un sujeto que llena el encuadre, que te fijas mucho en él, ha transmitido otra serie de cosas. A lo mejor aquí aprecio más la soledad del paraje. Estoy viendo más paraje, la playa vacía, no hay nadie, no hay casitas, no hay nada. Esto debe ser el culo del mundo. Esto es el fin del mundo. Vamos a hacer otra escala. A ver qué conseguimos. Solamente como propuestas visuales. Bueno, pues a uno le encajará más la última, a otro le encajará más la primera. Quizá la de en medio, no lo sé. Porque claro, cuando comparas entre tres, pues la de en medio suele ser la clave, ¿no? Bueno, ya veis que hemos aprovechado el momento. Es decir, dentro de lo que podía hacer en ese momento, el autor se ve un esfuerzo. Cuando se ve un porfolio de una persona, cuando te enseña cinco fotos que ha tomado en una situación, ya sabes si ha trabajado o no. Porque te va a plantear cinco o seis variantes del mismo tema trabajadas y eso supone que no es la primera foto y ya está. Hay un esfuerzo ahí. Así que, bueno, ya vemos cómo se escala. El centro de interés muy grande, el sujeto ocupa mucho tamaño. Hemos tenido suerte porque el cráneo es el tono más claro que hay en la foto. Cuando el sujeto o el centro de interés albergan el tono más claro de la imagen en composición, gana mucha presencia visual. Porque nuestros ojos van buscando luz, van detectando zonas claras. Nos llama la atención la luz. Así que cumple un doble efecto. Y aquí tenemos un sujeto, un centro de interés pequeño. No es mejor ni peor. Compositivamente las cosas nunca son buenas o malas o mejores o reglas. No, en absoluto. Simplemente son formas de expresión. En una vemos más el lugar y nos transmite más soledad, por ejemplo. Y en otra nos impacta mucho más un sujeto que hemos encontrado. Un repasito a localizar. Hemos dicho recorrer el espacio sin prisa. Sin prisa, sin equipo, cómodos, prestando atención, concentrados, buscando fondos. Hemos encontrado el fondo. Ya tenemos la mitad de la faena hecha. Ahora vamos a ver. Ya tengo la foto del fondo preparada para hacer. Si encuentro además un sujeto para componer o varios sujetos para componer. Bien. En el caso de la playa esta ya había hecho varias fotos y no las he elegido porque encontré el sujeto al final. Y compuse. Además de tener esa de la playa simplemente vacía, cuando encontré el sujeto dije, bueno, pues las otras no tienen sentido. Me gusta más con un sujeto, con un elemento que llame la atención. Así que buscaré. Y esto va a ser un proceso todavía más penoso. Porque tengo que tener en cuenta que siempre se va a entablar, siempre, un diálogo entre lo que ponga adelante y lo que ponga detrás. Aunque tú no quieras. Aunque no te hayas dado cuenta. Aunque no fuera tu propósito. Lo que hay delante en el primer plano va a tener un diálogo visual con lo que hay en el fondo. Y más vale que seas consciente de ello. Porque entonces puedes elegir si los alineas en un eje y formas un eje fuerte con ellos. O si elaboras una diagonal en la cual el espectador va a tener que recorrer todo el encuadre. Y va a transmitir sensación de lleno, trabajado, completo. Es algo que hay que reflexionar bastante. Porque ya entramos en el campo de la composición. Aquí tengo un fondo. Tengo un fondo que es la niebla y los árboles con una atmósfera misteriosa. Y tengo un primer plano que es un sujeto llamativo, fuerte, con color. Pues aquí es donde decido si lo centro, si no lo centro. ¿Qué dejo ver del fondo y qué dejo ver delante? Todo este tipo de cuestiones suceden. Es decir, se elabora mucho más este tipo de imágenes que si hubiera fotografiado el fondo solo, por supuesto. Repaso a la estructura de la imagen. Bien, hemos dicho sensación de lugar, foto solo del fondo. Y primer plano y fondo, composición. Esta digamos que es la forma más simple en la que podemos estructurarla. Si elijo primer plano y fondo, entra en juego ya la profundidad. La imagen va a tener profundidad porque ya hay un primer plano. Habrá un plano medio aunque esté vacío. Habrá un fondo, habrá un cielo, habrá un infinito. Esto me está hablando ya de profundidad. Es un concepto que hasta ahora tampoco hemos visto mucho. Y que ahondaremos mucho en composición. Es muy simple esta división, pero yo creo que es de lo más gráfico que podemos hablar. Repasamos la sensación de lugar que lo había prometido. Buscamos encuadres abiertos, vistas generales, desde un hito paisajístico, desde un punto de vista elevado. Utilizo una óptica angular. Pierdo referencias cercanas del primer plano y delante busco un medio infrecuente. Puede ser el aire, el agua, un prado de flores, algo donde el espectador pierda pie. No esté sólidamente sentado a la altura de la cámara. No. Me lo llevo a ras de suelo, lo meto en un plado húmedo, lo meto dentro del mar. Así que se transmite sensación de flotar, de volar, de mojarse. Dentro de sujeto y fondo, el primer plano tiene que tener entidad, no puede ser cualquier cosa. Tiene que tener cuanto más entidad, mejor, más impactante. Y a la hora de componer, los consejos son. Puedo emplazar el primer plano en un lateral, muy descentrado. Mejor si guarda proporciones hacia las esquinas, porque eso se nota luego en la imagen, guardando proporciones. Y el fondo en el lado opuesto y en diagonal. Esto es una forma de llenar la imagen, de crear un encuadre muy completo. Y para empezar a trabajar, digamos, la distribución espacial, el cómo coloco los elementos. La siguiente sería alinearlos. Los alineo y formo un eje con el problema que puedo tener de dejar vacío el resto de la imagen. Es decir, voy a crear un eje muy fuerte visual con dos elementos, porque así siempre tendré a centrarlo, porque si no, va a haber un desequilibrio en uno de los lados. Es una cosa a reflexionar. Y también puedo crear caminos visuales. También puedo encontrar piedras, o ramas, o huellas, o lo que sea, elementos a distinta distancia que no se superponen. ¿Qué va a hacer el ojo? Conectarlos. Es un enunciado de la Gestalt, de la continuidad. El ojo conecta, sigue caminos. El autor crea caminos. Puede ser consciente de estar llevando al espectador a entrar por aquí en la imagen, recorrerlo hacia arriba, bajar por abajo, volver a centrarse en la espiral y salir. Todo esto lo podéis conseguir. Lo podéis conseguir haciendo una prueba en una mesa con cuatro chinitas y dos piedras, o lo podéis hacer en la naturaleza con elementos de verdad. Para esto hay que saber bastante, me temo. Y luego, para destacar ese elemento del primer plano, puedo aportar un poquito de luz con el flash o rebajar más luz del fondo con un filtro, de forma que ese centro de interés que está delante albergue tonos claritos, haya luz ahí para que llame mi atención, o que el momento de luz sea especial, que entre una luz rasante, que de delante no de detrás y que la luz ya esté allí. Esta es una foto fácil, para mí impactante cuando la hice. Estábamos en medio de un curso y esta es una situación que se da dos veces al año aproximadamente. Es decir, la marea baja con la luna llena y el paso despejado en San Juan de Castelugache. Este paso es muy complicado, con un poco de viento ya no puedes pasar. Es un paso muy estrecho, con el agua muy alta y te jugaría la vida para pasar ahí dentro. Bueno, pues estábamos dando un curso, todo se cumplió, Ansel Adams nos vigilaba y finalmente pudimos entrar y hacer las fotos. La luna había estado tapada hasta este momento, es decir, parecía que no iba a suceder porque la luna no se veía, pero de repente se aclaran un poco las nubes, la luna desciende al tramo del horizonte más despejado y se hace visible. Bien, esta es la foto fácil, porque hay pocos elementos, aquí es más difícil equivocarse. La catedral está la roca, el hito paisajístico y la luna. La luna nos aporta ese momento del que hemos hablado antes, de la lluvia, la atmósfera, el momento biológico. En este caso es la luna la que aporta el momento. Pero a la hora de decidir en una foto para concurso, que era el caso, estaban manejando dos fotos para concurso, aunque menos perfecta, la más abierta siempre es la más difícil. Esto es casi un dogma en paisaje. Si puedes abrir el encuadre va a ser más difícil porque entran más elementos y entran otras proporciones y entran más cosas en juego. Si puedes abrir el encuadre y mantener cierta estética, mejor. La foto abierta siempre es más importante. Esta fue la foto que ganó el concurso y la elegí a cosa hecha. Es un paisaje más abierto, más general. Así que guardad esto en mente. Siempre que estáis haciendo un paisaje puedo utilizar un objetivo más abierto. Puedo cambiar a una óptica más angular, porque si lo consigo va a ser más espectacular. Más difícil, más reto, pero más espectacular. Vamos a ver un ejemplo de paisaje con sensación de lugar. Vamos a llevar al espectador, en este caso, dentro del agua. Vamos a elegir el lugar adecuado para ver bien los elementos ordenados. Vamos a encuadrar con estabilidad. Vamos a clavar bien el trípode en los guijarros de la playa. Perdemos referencias cercanas. No voy a sacar piedras cerca, ni voy a sacar nada que llame la atención cerca. El enfoque, como no hay nada cerca, pues sobre los 6 metros me va a cubrir bien infinito. Voy a medir, esto es como una especie de protocolo, aunque luego veremos un protocolo más completo. Voy a medir un tono claro, bien representado en el encuadre, como ya aprendimos a determinar la exposición. Verifico el histograma y espero, ya con todos los parámetros ajustados, a que suceda algo. Algo que yo debo pensar que va a suceder. Es decir, debo prever que va a entrar una persona en la escena, va a suceder el atardecer, un momento óptimo. La imagen con profundidad, la imagen donde hay varios elementos, se le puede dar más profundidad. Es decir, si tú notas que tu imagen tiene profundidad ya y que estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con el encuadre vertical ya sabes que tienes más profundidad. Porque en cuanto ponen la cámara así, a la misma distancia, pues te entran unos metros más aquí delante. Estás consiguiendo más distancia. Entonces muchas fotografías con sensación de profundidad, no todas pero muchas, son verticales porque tienes más cosas para ver delante. Después suele haber bastantes elementos, más elementos, varios elementos. Suelen estar a distintas distancias, esto aumenta la sensación de profundidad. No suelen estar solapados, se les ve decrecer en tamaño con la distancia y no se solapan. Si forzamos o buscamos una perspectiva o líneas diagonales que convergen hacia el infinito, que es básicamente la formulación de la perspectiva, consigo esa profundidad. La perspectiva no solo es lineal, no solo es matemática, también existe la perspectiva atmosférica. Las cosas que están muy lejos, por efecto de la calima y del ambiente, decrecen en contraste y tienen una dominante más azulada en los momentos centrales del día y más dorada en el crepúsculo. Eso es perspectiva atmosférica, eso da sensación de lejanía, de distancia, de profundidad y refuerza ese mensaje en el paisaje. Y si hay líneas de fuerza, si hay esas líneas que convergen, esas líneas pronunciadas, puedo colocar ahí la luz, la luna, el sol, una nube, esperar el momento, o algún elemento destacado, el islote, puedo intentar forzar esas líneas hacia ese elemento. ¿Eso qué expresará? Pues expresará inteligencia en el autor, empezará conocimiento compositivo. Siempre cuando ves una imagen de ese tipo piensas, ¿es posible alinear esto si me vengo aquí? Sí. ¿Por qué no lo ha hecho el autor? ¿Ha querido hacer otra cosa? ¿Por qué? ¿Lo ha conseguido? Esto es lo que nos planteamos muchas veces en los jurados de los concursos. ¿Ha sacado el óptimo el autor? No. ¿Por qué? ¿Por desconocimiento? No es excusa. Puede ser por limitaciones allí, porque hay un cantil y no se puede, por lo que sea. Pero si es desconocimiento, pues ese señor tiene que aprender más. Es así de sencillo. Y luego también puedo separar planos, pues al estilo impresionista, por colores. Los colores separan planos, los cambios de color, los cambios de textura, crean líneas y crean profundidad. Luego recordaremos esa frase de más es menos, para empezar, pues no necesito 200 elementos para crear un paisaje. No, pues con dos elementos, tres elementos puedo crearlo y quedarme con la sensación de que todo está más o menos donde yo quería. Aquí hay una perspectiva bastante forzada y hay una persona al final de la perspectiva. Bueno, pues has estado esperando un momento. Esto es lo que se valora después. Es decir, las personas que tienen que evaluar una imagen están buscando valores y están buscando defectos. Patricia San Martín dice que en las primeras sesiones hablabas de una aberración que se produce con los árboles en el contrapicado y que cómo lo resuelves. Bueno, es una limitación grande la que nos produce trabajar árboles desde abajo porque creamos líneas convergentes. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos opciones. Trabajar, vernos limitados a trabajar siempre a cierta altura con respecto al sujeto. Es decir, sacando cierta proporción del suelo para que el objetivo esté más o menos recto y aunque sea no angular, mantener los árboles bien o comprar un objetivo descentrable. Sería la mejor manera. De forma que aunque yo me acache, pueda mover la óptica con un tilt shift, con un objetivo que se pueda descentrar y corregir ese defecto en los árboles. En mi caso lo que hago es posicionarme muy bien. No siempre lo consigo. En una de las proyecciones tengo unos ejemplos de un helecho en un pinar y los árboles están inclinados. Yo estoy limitado. Debería haber comprado un tilt shift, pero no puedo cargar con él. No lo utilizo. Gracias.